México no cerrará sus fronteras ante la incursión de la variante Omicron, precisó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a través de su cuenta de Twitter. El funcionario consideró que hasta el momento no existe evidencia sobre los riesgos de alta virulencia de la nueva cepa de COVID-19, por lo que la información que ha surgido en los últimos días es desproporcionada. Señaló que los cierres de fronteras poco ayudan a la contención de la enfermedad y, por el contrario, afectan el desarrollo económico de los países y el bienestar de sus habitantes. Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles. Afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante, respecto a lo que muestra la evidencia científica existente, detalló. López-Gatell explicó que hasta el momento no se tiene un registro amplio sobre que Omicron tenga una mayor transmisibilidad que otras variantes descubiertas como Delta. También negó datos sobre que Omicron sea más resistente a la respuesta inmunitaria producto de las vacunas. Omicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2. Algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad que la previa. No se ha demostrado que sea más virulenta ni que va a dar la respuesta inmune inducida por las vacunas, señaló. Cabe destacar que algunos países europeos, africanos y de América Latina han tomado precauciones ante el riesgo que representa Omicron como el cierre de sus fronteras. Noticias TVT.